A ella, poema de Manuel del Palacio. Alma del alma, imagen de mi sueño, luz de mi noche, vida de mi vida, estrella de los cielos desprendida, para ser de mi ser único dueño. ¿Qué te puede importar si en loco empeño corrió una vez tras ilusión mentida, cuando sólo tu amor en mí se anida, y esa mi afán, mi corazón pequeño? ¡Gracias!